qué tal dicho emprendedores te saluda dante grafico webs puntocom y desde la mitad del mundo para el mundo el día de hoy vamos a ver en este caso la actualización de elementos en su versión 3.7 y aquí te voy a indicar de qué se trata en este caso tiene que ver con que ya podemos agregar unos iconos personalizados para unos widgets que antes no había ahora tú dirás cuáles son sus güeyes bueno el primer widget es este de aquí sí que es el de alert si tú te vas al buscador y simplemente pones a leer este por lo general casi yo no lo he usado sinceramente pero la cosa es que ahora si tú estás en este widget vas a ver que aquí está x que viene por default tú puedes subir otro icono personalizado también puedes hacer uso de la biblioteca de iconos de acuerdo y de ahí cambiarlo entonces tranquilamente no entonces se trata el siguiente widget es este que si le veo más práctico el uso que tiene que ver con el carrusel de imágenes entonces bueno aquí vas a ver que ahora nosotros podemos por default tenemos la parte de las flechas ya tanto a la izquierda a la derecha ya sea si le pones adentro le pones de afuera pero ahora nosotros podemos subir un icono personalizado puede ser una flecha personalizada a un estilo único que tú quieres agregarlo simplemente le subes como cualquier sbg o también puedes hacer uso de la biblioteca de iconos no entonces simplemente le cambiarías y listo y la otra el otro widget que este también lo veo que tiene su utilidad o sea para mí este y este aunque esté más que es la parte de vídeo en el cual yo también si lo utilizado bastante y este en este caso haz cuenta que yo aquí digamos agregado el huella de vídeo no entonces esto solamente es para la parte en el cual nosotros ponemos una imagen de fondo en vez de que me salga directamente la imagen predeterminada de la que tiene el vídeo ya entonces por ejemplo mira si yo no le pusiera la imagen pero en este caso sería si no estuviese con imagen me cargaría directamente lo que sería el vídeo que está ahí no la imagen previa del vídeo entonces cuando yo le coloco una imagen de fondo si aquí al momento que de ello querer agregar un icono para que sepan que está un vídeo detrás de eso por default venía este icono pero nosotros podemos ahora añadir un icono personalizado de acuerdo a lo que nosotros queramos mostrar puede ser ahí el icono más el nombre de la marca bueno son un montón de cosas entonces a modo de ejemplo digamos que yo voy aquí y simplemente bueno voy a escoger este icono como muestra y le pongo entonces con eso vas a ver que ya lo tengo ahí listo y recuerda que también puedes hacer uso dentro de la biblioteca de icos no entonces estas serían las actualizaciones de elementos si para estos tres widgets que viene a ser prácticamente la inclusión de iconos de cvg para personalizar a nuestro gusto y estoy más que seguro que le vas a sacar buen provecho al menos para esta parte de vídeo o la parte del carrusel de imágenes no este no sé si tú lo has usado cuéntame y al menos personalmente hasta la fecha no he visto la necesidad de utilizar este widget pero bueno en algún momento quién sabe no y bueno sin más desde grafico webs puntocom será hasta un siguiente vídeo éxitos bye bye